Un polvo en el camino Que me plazca Y entre canciones al fin comprendí No estaba tan perdido Y recogí con arte mis maletas Y no busqué entre lo sucedido Siempre aposté a la cruz de la moneda Todo lo que he vivido Ya nos salió el polvo bastante caro Para andar con tonterías Discúlpame, no cumplí con lo pactado No haré lo que me pidas Reseré mi destino de paredes os mojados Tengo licencia innata de hacer lo que yo quiera Niña salvajor y no me acuerdo de nadie Ya estoy crecido y vivo a mi manera Si me equivoco sabré si levantarme O quedarme en la arena Bendigo todo lo que conocí Desde que no estás conmigo No me acuerdo de nadie Niña salvajor y no me acuerdo de nadie ¡Gracias por ver! Y recogí con arte mis maletas y no busqué entre lo sucedido Ya me cansé de vivir en la miseria que hay bajo tu ombligo Ya no salió el polvo, bastante caro para andar con tonterías Discúlpame, no cumplí con lo pactado, no haré lo que me pidas Y recogí con arte mis maletas Y no busqué entre lo sucedido Y no busqué entre lo sucedido Y no busqué entre lo sucedido